En el caserío Los Encinos de la aldea El Rodeo, jurisdicción del municipio de San Marcos de Colón, de varios disparos fue asesinado el guardia de seguridad Pablo Antonio Aguilar Domínguez, de 59 años de edad. El crimen se produjo la mañana del miércoles 10 de agosto del año en curso, cuando el guardia regresaba de su trabajo. En efecto, en horas de la mañana fuimos notificados a través del Sistema Nacional de Emergencia 9-11 que en este sector desconocido con el caserío Los Encinos de la aldea El Rodeo, municipio de San Marcos de Colón, se había suscitado un incidente donde la Policía Nacional de ese sector se fue a dar la veracidad a la misma encontrando una persona sin vida, la cual rápidamente se coordinaron las autoridades y la víctima fue identificada con el nombre de Pablo Antonio Aguilar Domínguez, de 59 años, la cual realizaba trabajos de guardia de seguridad en una empresa en ese sector. Él falleció a consecuencias de heridas provocadas por armas de fuego, manera de muerte o homicida y según una ración realizada por parte de sus familiares, él manifestaron que él no tenía enemistades y al momento de realizarle el levantamiento cadavérico no se encontraba el arma de fuego, la cual él tenía asignada por parte de la empresa privada, la cual le prestaba los servicios de vigilancia en ese sector, donde la Dirección Policial de Investigaciones tiene como móvil supuestamente robo, probablemente le hayan quitado la vida por despojarle de su arma de fuego, la cual no fue encontrada en la escena y una vez que se hizo el levantamiento cadavérico, la Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, la familia se opuso a que el cuerpo sea remitido a Medicina Forense de Tegucigalpa. Con esta muerte violenta suman dos los homicidios ocurridos en el departamento de Choluteca en lo que va del mes de agosto. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández. ¡Gracias!